Lo que significaba ser una mujer sexy desde Hollywood y para el mundo, Marilyn Monroe. Como ya decían los prisioneros, ¿quién mató a Marilyn? Cantaba el baterista Miguel Tapia, Dr. File. ¿Otro crimen por conspiración? Es la pregunta que nos hacemos a esta hora de la noche. Aparentemente sí, pues. Y ojo, por eso esta noche es una noche particular también, porque son asesinadas mujeres. En este caso, Marilyn Monroe, quizá la mujer más bella en su momento dado, con mayor esplendor de Hollywood, muerta en 1962 por una sobredosis de pentobarbital que se le inyectó, por cierto. La pregunta es, ¿quién mató a Marilyn, pues? Según lo que se ha desclasificado al último tiempo, uno tiene que saber que Marilyn Monroe, en su momento dado, fue y habría sido amante del presidente J.F. Kennedy. Primera vinculación peligrosa. J.F. Kennedy, que bueno, se le conocía como una persona también que, bueno, bastante en ese sentido mujeriego, aparece también en escena y que J.F. Kennedy le era infiel a Jackie Kennedy, eso también era sabido. Pero, después de esta relación con J.F. Kennedy, Marilyn Monroe habría tenido también una relación sentimental con Bob Kennedy. El hermano del presidente. El hermano también de J.F. Kennedy. Y el asunto aquí es ese, porque Marilyn Monroe se habría supuestamente enamorado de Bob Kennedy. Y Bob Kennedy, según al menos la cronología de los sucesos, el día 4 de agosto de 1962, la visita en la noche. Es decir, a la última persona que vio de alguna forma importante Marilyn Monroe fue a Bob Kennedy. Porque parece que Marilyn Monroe tenía una libreta donde iba, supuestamente, a denunciar ciertas cosas, iba a hablar de sus relaciones. Y bueno, esa noche del 4 de agosto de 1962, discutieron el departamento de Marilyn Monroe. Y después, antes de partir, la calma a Bob Kennedy y le da, poco a poco, le da unos tranquilizantes, con lo cual Marilyn Monroe queda dormida. El tema es el siguiente, que a las pocas horas, a las 4.55 de la mañana de ese 5 de agosto de 1952, el psiquiatra de Marilyn Monroe llamó al jefe del departamento de policía de Los Ángeles y dijo que estaba muerta. La autopsia reveló que había tenido una sobredosis de barbitúricos. Entonces, ahí entra el gran enigma de la muerte de esta mujer que vemos en pantalla. Porque algunos culpan directamente a Bob Kennedy y a la familia Kennedy. Para que la querían silenciar definitivamente. Sabía demasiado. Sabía muchísimo. Y parece, por el despecho, a Bob Kennedy parece que iba a hablar. Entonces, esos son los primeros sindicados como posibles culpables. Bueno, todos muertos, finalmente. Pero también es posible que hubiese estado la mafia de Estados Unidos. Porque, aparentemente, esta mujer también iba o podría haber llegado a revelar algunos negocios oscuros de Frank Sinatra. Entonces, sea lo que sea lo que haya ocurrido en ese instante. Frank Sinatra que siempre se le acusó de estar vinculado con la mafia. Y son tiempos de grandes mafias en Estados Unidos. Uno tiene que recordar todo lo que fue el siglo XX, 1950, 1960. La mafia en Estados Unidos tenía un poder enorme. Se trabajaba. Bueno, y se trabaja. La mafia trabaja al margen de la ley, pues. Y en ese entonces, lo que ocurrió ese día, 5 de agosto de 1962, es un resultado terrible que es el que estamos viendo. La conclusión de este caso, sea lo que sea quien haya sido, es que estuvo la conspiración detrás. Es decir, Marilyn Monroe no se automedicó. La automedicaron. Y en un momento dado, el doctor Grinson inyectó en el corazón cuando llega, es decir, la ve media débil a ella por una sobredosis que se le había suministrado, pero cuando llega le inyecta en su corazón pentobarbital. Y el pentobarbital fue el que derrumbó el corazón finalmente de Marilyn Monroe y la mató. Entonces, lo que uno ve detrás son médicos negligentes, al menos, como el mismo caso de Michael Jackson en su momento dado, con anemia a Michael Jackson, se le inyectan, bueno, medicamentos que no lo iban a resistir. Marilyn Monroe es el segundo caso de muertes por conspiración en mujeres.